¡Venga, me lo sabes! ¡Soy, soy, soy! Quien sería esperando la noticia Bebé, no tenemos luchas sin boñales de veras Pero tú eres sincero, sé que es Cristian En esa noticia no lo que amamos y no sudamos No le navegamos con un beso ni cuenta no sé Cuando llega la salida de vos lo que amaba Y se convirtió, y se convirtió, y se convirtió Si se rompa lo ves, quizás no hay que dará Llegar a las perintes y traerán a tomar Hay que llegar a la iglesia, por eso, mi papás Hay que llegar a la iglesia, por eso, mi papás ¡Venga, me lo sabes! ¡Venga, vamos! ¡Tómalo, trago a tu gorro, chico! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Vienes uno para la secundaria! ¡Vienes uno para la secundaria! ¡Vienes uno para la secundaria! ¡Hecha de đó chem booking! ¡Hecha de ese barque! ¡Alejano! ¡Alejano! ¡Ok! Pisa, coger y pisa, pisa, coger y pisa Si se lo da la vez, pisa, no te escriba Puegan a los morritas y vengan a tomar ¡Alejano! 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 ¡Alejano!